es como está de llena un poquito estamos un poco llena tengo una más llena vale me la voy a ver ya empezamos ya empezamos me bebe verde mientras aunque se la ve muy rápido el agua últimamente las cosas se las beben muy rápidas tiramos esto aquí yo nunca he estado en esta parte en esta fábrica yo nunca había estado no sé ni lo que hay pero no me interesa la verdad así que vamos a seguir directamente el camino aquel tenemos que cruzar una enfermería que la enfermería no vamos a entrar porque ya tenemos el prín y el frín ya tenemos de todo y lo que he notado yo es que la mochila pesa demasiado no sé si será por el mosin que el mosin pesa también una barbaridad no tengo ni idea y nos harían nos harían falta que miente hay un zombie nos harían falta bala del 7 de alto calibre a ver si lo podemos encontrar en la en el control militar de allá arriba aquí pasando ah mira ahora sí puede correr no lo entiendo ah pero muy poco ahí manzanita for me el juraría que el zombie era blanco no o es otro son varios no si son varios por aquí no hay nadie que raro zombies en la carretera por lo cual me voy a meter por aquí por aquí y por aquí y vamos a pasar un poco de ellos porque no quiero gastar balas ahora mismo si acaso las gasto en el control militar aquí no merece la pena voy a entrar en esta última casa a ver tengo buenas vibraciones no pues no vibraciones falsas se debería de poder cambiar y mirar hacia atrás pero sin girar el cuerpo entero como en el pug básicamente y la primera persona no sé yo cómo se ponía yo juraría que eran el joystick derecho manteniéndolo pulsado pero no ah ahora ah es dándole ahora son dos veces ahora es dándole dos veces vale 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 pues vamos descubriendo aquí los botones otra vez han cambiado los controles parece ser y si bebemos aquí tendrá bacterias o qué y ahora vamos bien de temperatura estamos mojados inexplicablemente la primera persona es mucho más inmersiva aunque parece que es un engano porque era la hierba la tenemos aquí al lado y esto por ejemplo mira esto te debería de llegar por por la cintura y le llega parece que al cuello nada seguir la carretera y listo no sé hasta cuándo no sé cuánto vamos a tardar porque sin poder correr vamos a tardar un poquito más la enfermería la tenemos aquí ahora a la izquierda a ver si lo vemos desde aquí aquello es aquel pueblo juraría que no estaba o sea estaba la enfermería que la tenéis ahí justo pero aquel pueblo yo juraría que no estaba se juraría que la han metido nuevo pues el control militar yo no sé si va a estar ahí entonces no sé yo si estará ahí ahora el control militar vamos a ir por este lado que por aquí sí que hay diferencias de colores y aquí sí nos podemos camuflar un poquito pero por ese lado si nos viene si nos viene alguien hostil la hemos cagado y de momento ni animales para cazar nada a ver al juego le queda mucho que pulir todavía desde luego tiene que meter una actualización ahí arreglando los errores que que hicieron tiene que solucionar otra vez lo de los botones porque el de la Y por ejemplo ¿otra vez? a ver si es que lo tengo puesto sí lo tengo puesto aquí ¿y cómo lo quito? vale lo voy a poner aquí de momento y ahora este lo pongo aquí y listo voy a apagarlo y me lo voy a equipar vale ya supuestamente no me debería de aparecer nada las manos ahora aquí no hay no hay movimiento vale ya los próximos edificios que nos encontremos son los hangares deberían a no ser que hayan cambiado el mapa entero o sea aquí es una presa aquí también podéis beber agua al menos antes ahora no sé si contendrán bacterias vamos a probarlo ¿por qué no tío? fuck the system mira es buena podéis beber cada vez que queráis vale pues en vistas de esto vamos a llenar uff se ha quedado pillado se ha quedado pilladísimo vamos a llenar la botella de agua eh ¿qué? ah que ya se ha llenado tío se llena súper rápido tío creo que ahora el agua va a cundir menos creo que va a cundir mucho menos mira es súper rápido creo que a partir de ahora vamos a necesitar un par de botellas un par de cantimploras en vez de una un par de ellas para hacer largas distancias porque si no va a ser muy complicado porque en vistas de que la llegan muy rápido y se la beben muy rápido yo creo que no lo debe hacer el mismo efecto que las botellas de antes yo creo que antes aportaban más y aquí hay una una barquita que quizás haya netting es una canetuna why not take a sip ok vamos a seguir y vamos a comer a ver la comida por ejemplo sigue igual sigue el mismo tiempo de de consumición pero las botellas de agua la cantimplora sin embargo no sé porque todavía no las he visto y las joyas tampoco ahí está bebido y comido vale y ahí está ya por aquí está ya en los hangares ¿no? ahí ahí están ya que claro sin poder correr es una putada vamos a preparar esto allí hay más casas ¿no? por lo que veo o son piedras simplemente uy que susto me ha dado el zombie que lo he visto de refilón ¿para dónde pasas campeón? ¿para la derecha o para la izquierda hijo? no quiero disparar vale es una pena que no encontremos cinta adhesiva cinta aislante de esa es una pena uh que guay los guantes esto aquí y nos ponemos esto un cuchillo de combate take y espero que se lo haya puesto vale la foto de asalto tío que guapada esto no pero ese sí justo la que necesitaba y yo juraría juraría que eran tres hangares juraría juraría aquí no hay nada no hay nada bokeado ¿no? rope y nada que pesadito eres hijo yo juraría que eran tres hangares pero bueno vamos a seguir adelante total aquí ya no hacemos nada voy a abrir las balas joder chiquillo salte del del de esto tío salta el papel ahí si ok pues a ver que es lo próximo que nos encontramos ahora lo miraré en el mapa porque de momento no tengo ni idea esto que son cereales o que si pues nada vamos a comer esto es la primera vez que lo veo en Xbox la versión de Xbox esto si lo había visto yo en la versión de PC hace unos cuantos años incluso habían habían naranjas recuerdo yo que aparecían en los tejados de la de de las comisarías incluso aparecían podridas y esas no te las podía comer porque si no vomitaba de todo eso me acuerdo yo y eso estaba hace unos cuatro años empecé y todavía no han puesto aquí para que se pudieran las manzanas siquiera es increíble tío y las esposas que las pusieron nuevas también que ahora tengo en el inventario también estaba hace cuatro años en la versión de PC hace cuatro años estaba muy interesante muy interesante este juego en PC pero no supieron explotar lo del tote que hayan sacado el juego así cuatro años después y este es peor que hace cuatro años da mucho que pensar vale yo creo que me tenía que meter para allá meter para allá y mientras voy a mirar el móvil porque ahí tengo la aplicación y ahí es donde puedo mirar hasta que punto vamos a ir ahora un momentito parece que se me ha bugueado aquí el mapa también vale vale justo justo a la izquierda justo hacia donde estamos yendo un poquito más hacia el sur está Pusta que deberíamos de ir hacia allá más o menos más o menos Pusta está hacia allí pero Pusta está demasiado al sur con respecto a Celeno que es el punto al que me gustaría ir sería Celeno no vamos a llegar hoy lógicamente ni de coña pero pero por lo menos acercarnos un poco así no no no